Una de cada tres personas sufre de alergias en el mundo y una de cada cinco de asma y se debe en gran parte a los ácaros, que son unos bichitos muy chiquiticos que están en muchos de los colchones de mala calidad, así que tiene que pensarlo mucho cuando lo vaya a escoger. Soy Santiago Rojas y como asesor de descanso de Americana de Colchones, les recomiendo. Garantice que su colchón tenga tratamiento antiácaros, antiparásitos, antihongos y antibacterias. Cambie su colchón, sus sábanas y sus almohadas como mínimo cada siete años. Mantenga una higiene de su colchón y de su habitación de manera adecuada para evitar que lleguen más ácaros. Cada noche usted pierde cantidades de células que son el alimento para los ácaros y mantiene la humedad del colchón porque usted pierde 90 litros por año. Con estas medidas garantiza un sueño adecuado, menos alergias, mejor salud. Somos diferentes, dormimos diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!